Hola amigos, ¿qué tal? El presidente de la República, Martín Vizcarra, se pronunció sobre los colegios privados y aseguró que tienen que justificar el costo del servicio que prestan. También manifestó que si los padres no están de acuerdo con las nuevas normas, pueden cambiar a sus hijos de institución. Vamos a ver este video aquí en mi canal Perú. El presidente de la República, Martín Vizcarra, consideró que el Decreto Legislativo 1476 sobre las pensiones de las instituciones educativas privadas, publicado hoy en el diario oficial El Peruano, establece la transparencia de la información que deben tener los colegios con los padres de familia. El presidente consideró que en un análisis simple concluye que la educación a distancia es de menos costo que la presencial y por ello los colegios deben presentar sus costos de los dos tipos de educación para justificar el descuento. Lo que establece este decreto es la transparencia de la información. Las entidades educativas privadas tienen que hacer una justificación del servicio que prestan, expresó el mandatario. Un análisis simple concluye que es menos costo y en consecuencia debería haber una disminución en la pensión de los estudiantes. Algunos colegios lo han hecho, otros no lo han hecho. Otros colegios han hecho una disminución de la pensión mínima, casi imperceptible. Y entonces, ¿cuál es lo correcto? ¿Cuánto debe de descontarse a la pensión de pasar a una educación presencial a una educación a distancia? Entonces, lo que establece este decreto de urgencia es la transparencia de la información. Tienen que hacer las entidades educativas privadas, tienen que hacer precisamente una justificación del costo de los servicios de educación que prestan. Y decir, miren, mi costo antes, cuando era presencial, y hacer un análisis del costo, hacer un presupuesto, era este. Y ahora que es a distancia, es este otro. Lo que justifica cuál es el descuento. Pero eso tiene que ser público y tiene que ser transparente para que los padres de familia con el conocimiento de esta información digan, estoy de acuerdo, acepto esta nueva pensión. El mandatario finalizó señalando que los padres que no acepten las nuevas condiciones de los colegios tienen la posibilidad de cambiar por otra institución privada o pública. Como se sabe, el gobierno decretó hoy que los colegios privados no pueden cobrar por los servicios que se han dejado de brindar producto de la emergencia nacional sanitaria declarada ante la pandemia del nuevo coronavirus. Y los que no acepten tengan la posibilidad de cambiar de institución educativa. Pueden pasar a otra educación privada que sí les dé los costos que considere convenientes y adecuados el padre de familia. O incluso pueden pasar a la educación pública que el Ministerio de Educación está en un proceso de abrir nuevamente las matrículas para poder aceptar a los alumnos de la educación privada. Las instituciones educativas privadas no pueden cobrar por las prestaciones que se han dejado de brindar producto de la emergencia sanitaria por el COVID-19, así como tampoco por nuevos conceptos que no se encuentren vinculados con la prestación del servicio educativo no presencial. Se lee en la norma. ¿Es justo que un colegio privado disminuya su pensión? ¿Habrá menor gasto que en las clases presenciales? Deja tus opiniones al respecto en la parte de abajo. No olvides suscribirte, darle like, compartir y recuerda, quédate en casa. Hasta luego.